El sacerdote Fernando Iacomuchi, a sus 82 años, deja la presidencia de la Asociación Benéfica Social Sin Ánimo de Lucro, Ciudad de la Esperanza, antiguo hogar social juvenil Osohu, que fundó en 1969. Yo, claro, la edad que tengo, y ahí hay muchos problemas, porque son mucha gente, y a mí no me gusta tener gente y no atenderlos. Entonces, he pensado, pues hablé con la congregación, que soy hijo de la familia, si querían seguir ellos llevándola adelante, y me dijeron que hay muy pocas vocaciones que no sean. Y entonces yo recorrí al arzobispado, por si tal, tal, y al arzobispado me dice que sí. Y entonces estuvieron ahí una junta de ellos, y hoy venimos a hablar de las cosas que me lo vamos a hacer, y tal y cual. En el cargo será sustituido por el sacerdote Vicente Aparicio, fundador y director de la Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos, ASPADIS, en la que continuará el frente. Venimos a protocolizar la firma de la cesión de Osohu, que ahora va a denominarse Ciudad de la Esperanza. Vamos a intentar llevar lo que en un principio el padre Fernando quiso, y era para jóvenes, expresidiarios, chavales con problemas, que han estado en la prisión, que no tienen casa, no tienen estudios, están un poquitín desamparados. Ahí los acogeremos, les daremos educación, les daremos formación, y los prepararemos para que ellos mismos puedan salir. Es un sitio de paso, pero no es un mes ni de dos, con terapia ocupacional, con psicoterapia, talleres, etc. Queremos ser un poco, pues, un modelo de integración para esos jóvenes. La nueva Junta Coordinadora de la Ciudad de la Esperanza ha mantenido un encuentro con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el Palacio Arzobispal. Fernando Iacomuchi dejó la presidencia de Osohu en una asamblea general extraordinaria de los socios el pasado 9 de mayo. Será nombrado presidente honorífico de la entidad en reconocimiento a su labor, y además seguirá como promotor del proyecto Senda para la próxima creación de un centro de ayuda a las mujeres maltratadas. Yo tengo en mente siempre, pero es que no puedo parar si no me muero, para hacer un centro para mujeres maltratadas, y tengo ya el terreno y todo, y a lo mejor tengo el dinero, hasta que me muera, hasta que no esté tieso, no dejaré de pensar en hacer cosas. En la actualidad, Ciudad de la Esperanza acoge y da formación a 135 personas sin hogar y con escasos recursos, que trabajan en diferentes talleres de imprenta, manualidades y empaquetado, asisten a cursos de formación y reciben asesoramiento jurídico laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!